hoy te voy a hablar de uno de los ejercicios que más me ha ayudado a mejorar en el dibujo y que creo que está un poco infravalorado o al menos no he escuchado que hablen tanto de él y este es el gesture o dibujo gestual te voy a explicar qué es el gesture porque creo que es un ejercicio fundamental que debes de empezar a hacer cómo realizarlo paso a paso te daré algunos tips te contaré para todo lo que me ha servido y al final te voy a mostrar cómo lo practico yo para que puedas empezar a implementarlo tú también en tus sesiones de dibujo el gesture se enfoca en capturar la esencia del movimiento que hay entre las cosas objetos o partes del cuerpo con líneas simples sin enfocarnos en detalles a menudo la gente confunde el gesture con el dibujo del contorno me incluyo yo antes pensaba esto y por eso es que no lo hacía sin embargo el gesture va más allá es más como una base que te ayudará a captar la esencia la expresión de lo que estás dibujando para que puedas empezar a marcar después ya las formas y los detalles tampoco se trata de hacer el típico muñequito de palitos los dibujos de palitos que solíamos o solemos hacer cuando no sabemos dibujar se conforman por líneas rectas y rígidas nada interesantes sin embargo en el gesture usamos líneas de acción que representan el movimiento de lo que estamos queriendo dibujar tengo una lista de varios beneficios que he notado desde que practico el gesture la cual te voy a decir más adelante sin embargo tengo tres principales motivos por los que creo que deberías de empezar a hacerlo primero te dará un mejor entendimiento de la anatomía después empezarás a dominar el movimiento del cuerpo humano y además vas a lograr crear dibujos más expresivos y dinámicos además de que también es un ejercicio en el que solamente vas a necesitar papel y lápiz y se adapta a cualquier persona ya que puedes invertir una sesión entera de dos horas como también usarlo de calentamiento durante 10 minutos para ir entrando en el mood e ir soltándote y que tus dibujos no se vean rígidos y aburridos lo cual lo hace además de útil muy flexible dicho esto cómo se hace el gestor cómo se dibuja el gestor primero hablemos del csi o csi y no no tiene nada que ver con la serie se trata de curvas en forma de c en forma de s y líneas rectas aunque no es una regla estricta si nos limitamos a dibujar sólo estas líneas cuando dibujamos gestor la curva más difícil a la que nos enfrentaremos va a ser la s y hará que simplifiques toda la pose a estas líneas ponerte un límite de tiempo te ayudará a empezar a capturar el movimiento con cada vez menos líneas mientras menos tiempo menos líneas y el objetivo principal es que la pose se entienda que se entienda el movimiento normalmente se trabaja con un período de tiempo de 30 segundos a 10 minutos obviamente menos tiempo implica una mayor dificultad y aquí tendrás que tener en cuenta tu nivel yo suelo practicar con periodos de un minuto dos minutos y cinco minutos periodos de 30 segundos aún se me dificulta mucho así que pues aquí ten en cuenta tu tu nivel te recomiendo que pruebes con diferentes tiempos y vayas tomando con los que mejor te vayas sintiendo y después vayas aumentando la dificultad dicho esto les voy a mostrar el proceso que sigo con el ejemplo de dos minutos cuando hago prácticas de dos minutos o más analizo primero la referencia durante unos segundos identifico la línea de movimiento y voy planeando cómo voy a atacar la pose en periodos más cortos como un minuto o 30 segundos vamos a tratar de marcar las líneas de acción más claras como las del torso las piernas y los brazos primero vamos a ir de lo general a lo más específico normalmente empiezo marcando la cabeza aunque no siempre trato de marcar con líneas ya también hacia dónde está mirando después marco el movimiento del cuello guiándome con el hueso de la garganta o con el esternocleidomastoideo después marco el movimiento del torso el cual identifico guiándome del esternón o de la columna vertebral si la pose está de espalda o de perfil ahora delimito el torso marcando la posición de los hombros guiándome con las clavículas y para la parte inferior medio de los huesitos de la cadera para marcar la pelvis y así después marcó el ritmo de la parte exterior del torso y de la cadera teniendo en cuenta la asimetría del cuerpo ahora paso a marcar el movimiento de las piernas normalmente trato de hacerlo con un solo trazo a menos de que la pierna esté doblada o que se me dificulte muchas veces también el movimiento de la pierna viene acompañado con el movimiento del torso hay que saber identificar cuando la línea de acción se conecta recuerda que estamos dibujando el movimiento y no el contorno siempre ten en cuenta eso cuando estés dibujando y esto por último marcó el movimiento de los brazos muchas veces depende de la pose el camino que vas a seguir y también depende del tiempo en periodos de tiempo más cortos hay que tratar de captar la acción lo más rápido posible por lo que la famosa línea de movimiento nos ayudará muchísimo a simplificar la pose en cuanto a poses con un periodo de tiempo más largo puedes aprovechar para planear cómo vas a atacar la pose unos segundos puedes ir agregando cosas como las líneas para marcar la forma y el ángulo de alguna superficie que te ayudarán a que la pose tenga más tridimensionalidad y perspectiva así como también otros detalles como el ombligo a lo mejor unas marcas que representen los ojos o sombras incluso ahora te voy a dar algunos tips al menos que quieras dibujar a michelin recuerda la simetría del cuerpo para lograr un resultado más interesante exagerar el movimiento potenciará la expresión y el gesto de la pose además de que le dará más dinamismo a la misma mantente alejado del lienzo esto te va a ayudar para no sumergirte en detalles trata de estar alejado del lienzo y de esa forma vas a enfocarte más en las líneas generales que en pequeños detalles que es lo que queremos en este ejercicio usa todo el brazo trata de no mover el lienzo para nada y si trabajas en digital evita a toda costa hacer zoom en vez de eso aprende a usar todo tu brazo para hacer trazos normalmente movemos el lienzo para acomodarlos y poder hacer trazos con la muñeca pero si empezamos a usar todo el brazo esto no va a ser necesario te recomiendo practicar las líneas csi usando todo tu brazo para que vayas acostumbrando no te preocupes si queda mal recuerda que estás practicando y conforme avances tus resultados van a ser cada vez mejores no te enfoques en los contornos recuerda que lo que estamos tratando de captar es el movimiento la base no el contorno empieza con poses sencillas en especial si eres principiante empieza con poses sencillas para que empieces a comprender mejor el cuerpo las líneas la simetría y el movimiento no borres guarda la goma y evita también el control z a toda costa esto te va a empezar a ser cada vez más preciso y consciente de tus trazos une los puntos aunado con lo anterior planea la línea marca el punto de inicio y el punto de final y uno de los puntos con la línea que necesitas esto te dará resultados más limpios y empezarás a aprender a dibujar inteligentemente y no hacer trazos a lo loco hasta que quede lo que buscamos planear la línea va a agilizar mucho más tu trabajo lo va a ser más limpio y te va a brindar más precisión e incluso velocidad vale pues aquí tengo una lista con los beneficios que he notado desde que hago este ejercicio primero de ellos es que ayuda a mejorar nuestra habilidad de observación esto porque a la hora de hacer gesture tenemos que captar el movimiento y la acción de una pose u objeto rápidamente también genera confianza el objetivo principal del gesture es capturar la esencia de un movimiento y no replicar exactamente la referencia esto nos va a ayudar a quitar toda esa presión y vamos a ir agarrando más confianza en nuestros trazos lo cual nos lleva al siguiente beneficio que es que vamos a obtener líneas más limpias y más seguras por lo tanto vamos a tener dibujos más limpios y también vamos a aumentar la velocidad en la que dibujamos también nos ayuda a desarrollar una mejor coordinación ojo-mano esto es un poco difícil de explicar pero bueno es la habilidad de coordinar tu ojo y tu mano para hacer una tarea en este caso para hacer un trazo cuando no tenemos buena coordinación ojo-mano visualizamos el trazo pero nuestra mano nos hace caso espero que me entiendan la neta no sé cómo explicar este punto también otro punto importante es que vamos a tener una mejor comprensión del cuerpo humano cuando hacemos gesto como les comento nos enfocamos en la forma general del cuerpo y conforme vamos practicando vamos entendiendo mejor cómo funciona y cómo se ve en ciertas partes del cuerpo en cierta posición lo cual me lleva al siguiente punto que también vamos a tener una mejor comprensión del movimiento en general tanto del cuerpo humano como de el movimiento en objetos vamos a ser capaz de capturar poses más dinámicas movimientos más complicados conforme vayamos avanzando también es un gran ejercicio para ir desarrollando la habilidad de dibujar de memoria que es algo que muchos quieren esto debido a que estamos viendo referencias y tratando de captar el movimiento de estas mientras más vayamos practicando más iremos alimentando nuestra biblioteca visual y más iremos entrenando a nuestro cerebro para que después pueda hacer esas poses que estamos practicando sin necesidad de ninguna referencia otro beneficio como todos los ejercicios de dibujo que hagas es que en general te va a ayudar a mejorar en el dibujo todos estos beneficios que te estoy comentando van a verse reflejados en tus dibujos también es un gran ejercicio que te va a servir para calentar antes de lanzarte a hacer un dibujo detallado te va a dar esa soltura que necesitas y esa seguridad para que tus dibujos no se vean rígidos y sean más dinámicos y expresivos y por último el beneficio que más me gusta a mí y por el que me gusta mucho hacer este ejercicio es que es un ejercicio muy relajante y muy divertido te puedes poner música te pones a calentar y te olvidas de todo no te preocupas por el resultado y para los beneficios que te va a dar pues bueno es un gran ejercicio además creo que esto puede ser mucho más divertido si lo haces en compañía por ejemplo he visto que hay sesiones de dibujo en vivo en la que se pone un modelo en frente y hay varias personas tratando de captar las poses que va haciendo así que quiero proponerles algo relacionado más o menos pero más adelante primero les voy a contar cómo llevo todo esto a la práctica para practicar el gesture es muy sencillo lo puedes practicar en tradicional o en digital solo necesitas papel y lápiz o tu programa de dibujo digital favorito e imágenes de referencia para esto hay páginas como quick poses en las que tú estableces el límite de tiempo y esta página te irá arrojando imágenes aleatorias en ese tiempo límite que tú tienes que ir dibujando en mi caso yo tengo un tablero de pinterest en el que cuando no tengo nada que hacer voy metiendo imágenes de anatomía así que cuando quiero practicar simplemente selecciono algunas imágenes las descargo y las voy organizando en carpetas les recomiendo este vídeo en donde explico esto de los tableros y cómo y dónde pueden encontrar buenas referencias para sus dibujos después establece tiempo de práctica yo suelo practicar esto durante 30 a 45 minutos pero tú puedes practicar 10 minutos o dos horas si quieres divide tus sesiones en mi caso yo suelo hacer 5 bocetos de un minuto 3 bocetos de 2 minutos 2 de 5 minutos y voy descansando 3 minutos entre cada sesión esto va a depender del tiempo de práctica que vayas a invertir pero es importante que busques espacios en los que puedas descansar unos minutos y vas a practicar por ejemplo más de media hora si puedes hacerlo diario está perfecto pero si no trata de hacerlo dos o tres veces a la semana o usarlo como calentamiento cada que vayas a dibujar para hacer esto más divertido se me ha ocurrido que practiquemos juntos así que hice un server de discord donde voy a compartir imágenes para que podamos practicar esto en vivo desde la plataforma morada al menos una vez a la semana y que me manden sus resultados por ahí para irlos comentando y darnos una pequeña retroalimentación y pues podamos ir mejorando juntos así que si quieres practicar gesture en vivo pues sígueme en twitch y en instagram que es en donde les estaré avisando y también únanse al server de discord el cual voy a estar dejando en la descripción así como también en redes sociales y pues nada espero que este vídeo les haya servido y que les haya gustado si tienen alguna duda comentario sugerencia lo que sea pues ahí comenten lo recuerden suscribirse si no lo están y denle like no sean culos y bueno mucha buena vibra a todos y mucho éxito chao chao